Bienvenidos amigos a Embasadora Gugar, estamos el día de hoy muy bien acompañados por el ingeniero Igor Rosete, él nos va a dar un tour, bueno una explicación más amplia de lo que son bebidas carbonatadas, ¿cómo está ingeniero? Bien, bien, bienvenidos a Embasadora Gugar. Muchísimas gracias, pues les cedo el micrófono para que le explique a todos los televidentes cuál es el proceso que se sigue para ya obtener una bebida carbonatada de la más alta calidad como lo es Gugar. Claro que sí, con mucho gusto, adelante pasamos. Bueno, nos encontramos en el área de envasado, aquí llega ya la botella ya después de haber sido procesado en el área de producción precisamente de botella, nos encontramos en la parte donde va a ser envasada nuestra botella. Nuestra botella ya llega después de ser elaborada y pasa por el proceso de un enjuague y llenado y taponado en esta máquina, lo vemos. Bueno, aquí estamos viendo el proceso de llenado, precisamente en la llenadora. Esta máquina tiene una velocidad de 25 mil botellas por hora. Bueno, ahora nos encontramos en el equipo en mixer. En este equipo lo que hace el proceso es que se enfría el producto, se carbonata y se mezcla finalmente con el jarabe para darnos la bebida terminal. Déjenme decirles que aquí en Embasadora Gugar contamos con tecnología de punta completamente automatizado el proceso. Muestra de ello es este equipo que nos pone el código o la caducidad a nuestro producto. Es por medio de rayo láser. Bueno, después de que nuestra botella ya fue fabricada, fue envasada, taponada y codificada, ahora nos encontramos en la zona de etiquetado. Ahora nos encontramos en la zona de empaque. Como podrán ver, nuestro producto ya viene terminado, listo para ser empacado. En esta parte le aplica lo que es el blister para posteriormente pasar al horno termoencojible, donde ya se forma el paquete para que se vaya al paletizador. Bueno, finalmente ya con nuestro paquete ya terminado, pasamos a la zona del paletizado. Aquí es nuestra terminación de nuestro proceso. Como podrán ver, todo el proceso fue automáticamente elaborado. Por último, nos encontramos en la zona de lo que es el paletizado. Aquí ya nuestro producto está listo para salir al mercado y lo disfruten. Y es así como las bebidas carbonatadas salen al mercado para deleite de los consumidores. Por supuesto, muchísimas gracias por todas las atenciones de la envasadora Gugar. Gracias, ingeniero. Y no se olviden de consumir productos Gugar. Simplemente los mejores. Continuamos con más en Zona VIP.